¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Ya, como que si tu cuerpo va cambiando, ya no es tan flexible, pero no es tan práctica, o sea, si te gusta y lo haces constantemente, puedes llegar hacia tu cuerpo, o hacerlo solamente por diversión. Pues sí, y volvemos también a la literatura, es lo mismo, o sea, nunca es tarde para empezar a escribir, nunca estar, a lo mejor vas a tallar miserablemente en algunos casos porque, pues bueno, no lo estuviste haciendo, ya no es el mismo pensamiento que tenías cuando más joven, que podías a lo mejor pensar de manera más radical o algo del estilo, pero tienes otro tipo de pensamiento y también lo puedes hacer nada más por mera diversión, no para, dedicarte a ello. En tu caso, por ejemplo, pues bueno, te has metido un poquito más ya a lo que es la literatura en forma, a grado tal de que mandaste un cuento a concurso. Sí, mandé un cuento a concurso que organiza el Latino Español de México, que es una asociación de refugiados de la guerra civil o de nietos, siguen ahí, de estos exiliados que vivieron del autismo. Llevan 25 años organizando un concurso de cuento con la característica de que sea una sola página. Entonces, bueno, era la primera vez que concursaba, envié mi cuento y con la buena suerte de que gané. O sea, ¿una sola página es cuentos muy breves? Sí, es un cuento muy breve. ¿Se refugió un concurso nacional o algo así? Era internacional porque realmente me contaban que en tres años han ganado argentinos o algo así. Estuvo divertido la experiencia. No, y complicado, ¿no? Porque digo, un cuento nada más es en una sola página darle sustancia a un cuento, sí está un poquito complicado, ¿no? ¿Cómo decías que se llamaba el concurso de este? O sea, también Juana Santa Cruz. Juana Santa Cruz. ¿A favor de quién? ¿Juan Santa Cruz quién fue o por qué? Juana Santa Cruz fue una de esas exiliadas españolas que escribió un libro sobre su experiencia, sobre el transcurso de salir de España y llegar a México. Y su hijo, actualmente reside en Madrid, es quien organizó este concurso para recordar a su madre, que fue escritora. Entonces, es el que, bueno, organizó a ganar un cuento. Y esa es la página. ¿Y cómo eran las bases? ¿Cómo debía ser la estructura del cuento? ¿Hacia qué...? El único requisito era que fuera de una página. Ajá. ¿Y de qué trata tu cuento? Realmente, sobre la violencia que se vivió en la región. El cuento se llama Las vías del tren. Y es sobre un personaje ficticio, fantástico, que es como un curandero, que se siente en las vías del tren. Yo me lo imaginaba que eran las de Gómez, no sé. Ajá. En la explicación, empiezan a llegar las personas que tienen familiares que desaparecieron, de estos que levantaron o no sé. Y este curandero les quita el dolor, se lo come, temporalmente, para que ellos puedan vivir un rato sin tener esa incertidumbre de dónde están sus familiares o qué les pasó. Y luego ya, por las veces, va y llora en el desierto donde están los huesos enterrados y comunica, o sea, despedidas que la gente no sé y cosas en el estilo. Y, por ejemplo, ¿tu cuento lo podemos encontrar en algún lado? Todavía no está publicado. Me parece que la Ateneo va a publicar una recopilación con los cuentos ganadores de estos 25 años. O sea, también un requisito era que no estuviera publicado, me imagino. Sí, tiene que ser inédito. Ajá. Sí, tiene que ser inédito y... ¿Pero qué te dijeron? ¿Como para cuándo? ¿O cómo vamos a tener acceso a ese conjunto de cuentos? Yo estoy seguro porque estaban batallando para encontrarlos de los primeros años. Entonces, no los encuentren quizás. Y mientras... no sé dónde lo voy a publicar. Me habían hecho en una revista de la región, pero voy a... ¿Pero no debes esperar primero que salga con ellos? No, no, no. Porque tengo los derechos. Ah, ok. Realmente. Ellos sí lo van a publicar, pero... me aseguraron que tengo los derechos para yo distribuirlo donde quiera. Está bien. Bueno, bueno, primero nomás. Digo, pues, como quiera, ya es ganancia, ¿no? Para poderlo tener a mano lo más pronto posible. Incluso, pues, a lo mejor ahí después podemos hacer algo también, este, en video para... No sé, darle para Fernalia al cuento y... Creo que es un cuento corto, ¿no? Se puede hacer una cápsula muy interesante. Con los actores que tenemos aquí. Porque, por ejemplo, hablábamos de Jacobo Tafoya antes de entrar al aire. Pues, bueno, eh... Alrededor de él, pues, están muchos actores ahí dentro del plan B y... Y otros lugares donde se practica el teatro. Pues, algo bueno se podrá hacer. Porque estábamos hablando de que, pues, mucha gente ya está metiéndose en todas las artes. Y, bueno, la literatura no es la excepción. Y, pues, tampoco en el skate. Eh... Chicas también, oye. Ya ha habido... Me dio cuenta que hay muchas más chicas que están patinando. Sí. Es que también, como que... Un pa' miña. Ya, digo, con eso ya es un poquito más común y... Este... Aquí en Torreona no hay tantas, pero... O sea, sí, en general, en México así ha crecido bastante... Aquí en La Laguna, ¿cuántas dirías tú que hay? Pero que hay que... O sea, que patinan bien, ¿no? Nada más que se trepan y se atropiezan y se bajan y ya. Está bien. Yo creo que entre 3 y 5, yo no... Maxis. Pero... Checo. Como yo. Yo... Este... Sí, Martín, ya no hubo tanto como antes, como siempre. Y todos mis 30 lo digo porque, como que... Este... O sea, pues la va creciendo y así tienes una responsabilidad. Tienes que decir que sí, Gaby. Nos mata la ilusión. No, sí sigo patinando. De hecho, el... El domingo, creo... Hace como... Unas semanas no subí un video patinando. Y este... O sea, todavía yo tengo mis trucos y eso, y este... Pues sí, o sea, yo soy mi consejo, soy chicas, que... Y pues tengo mi patineta, tengo mi negocio... Este... O sea, es... Es como mi estilo de vida. Es como que... Es como que... Ya... Es como que... Por eso ya... Es que... No sé, o sea... Ya tengo mucho tiempo en esto también. Y... Pues... Y... Y en el concurso, hablábamos de Loli. ¿Cuál era la otra parte? Me dijiste... ¿Es como un circuito? ¿Le puedo hacer la otra parte? Sí, yo... Y para llevar la tamaño si podemos acomodar, pues de forma... Que esté como que... No sé, como bien ubicadas para que... No... No choquen entre sí cuando bajen de... De una de ellas o algo así. Sí... Y es que... Bueno... Cuéntame... Eh... A tu parecer y opinión... Este parque que tenemos... Eh... De patinaje, de skate... Este... Que puso precisamente el municipio... Sí... Era por el aeropuerto... Ajá... Bueno... El skatepark Torreón... Es... Uno de los skateparks... Más grande... Mítico... Creo... Sí... Creo que... Antes era más grande... Luego... Y luego... Hicieron el desartillo... Y ahora el desartillo es más grande... Y mi Dios... Siempre tienen que estar con el suelo... Sí... Espera... Ahora últimamente... Ya no somos bien en el lado... Porque como que últimamente... Hicieron muchos de los skateparks... Muy padres... Y muy bien aquí... En México... En la Ciudad de México... Y entonces... Creo que no son tan grandes... Pero son muy padres... Aquí... Y este... Sí... Pero que tal en la... En la forma y estructura... Que tenemos aquí... ¿Qué tal? Es bueno... Sí... Es bueno... Es amplio... Este... Ya es más seguro... Entonces... Pero como que... Yo creo que por lo menos... La seguridad que vivimos aquí... Es todo... Está un poquito descuidado... Pero... Este... Ya hay personas... Que se encargan... De su mantenimiento... De su limpieza... Y este... También... Pues de cobrar de entrada... Para que... Literal... Las personas... Que vayan a pagar... Por usar las instalaciones... Siempre hay personas... Que vayan a pagar... Aparte... Pues su boleto... Le descubre... Como que una... Este... De primeros auxilios... Ah... De... Sí... De respuesta rápida... Sí... Esto es especial... Como que... Es algo... De que... Te lastimas... Con tu boleto... Tienes derecho... El primer auxilio... Y ya... Ya... No te quedas... Tan... Tan... Tan desamparado... No... Digo... Porque al final de cuentas... Es un... ¿Cómo decirlo? Pues es parte... También... Del movimiento... Del plan... Del equipo... La... Posibilidad... De que te puedes lastimar... Porque si en cualquier momento... Choca... O te caes... Y cuando... Tienes poca experiencia... Pues con más razón... Azotas... Bien suave... Pero está muy bien... Está súper bien... Porque antes... No teníamos... Un lugar... Así donde practicar... Antes de hecho... Donde nosotros... Los patinábamos... Fueron la lameda... ¿La lameda? Esa es la cancha de básquet, ¿no? Sí... Ahí tenían rampas... Y este... Ahí... Empezamos a patinar... No me acuerdo... Creo que yo soy como... De la... Segunda... Tercera generación... De los que empecé a patinar... Y yo tengo... Trece años... Ok... Empecé cuando tenía quince... Uy... Ya estaba diciendo que nada... Pero... Pues ya... Y ya... No sé... Está... Está aquí menos... Y tú... ¿Cuándo empezaste a escribir? Me dijiste... A los catorce años... A los catorce años... Escribí... Mi primer cuento... Que estuvo divertido... Porque el maestro... Que me... Lo encargó... No me creía que era mío... Qué mala onda... Qué mala onda... Era... Un chico... Con cáncer... Que se suicidaba... Que a lo mejor está muy... Muy típico ya... Pero pues tenía catorce años... Con esos maestros... Qué onda... Ellos tienen la culpa... De que mucha gente... Dejó de escribir... Pero a mí... Me hace como un halago... Pero siquiera... Qué bueno... Sí... Pero qué interesante... Porque también... Digo... Para empezar a esa edad... Pues también... Ahorita difícilmente... Los chavos de repente... Como que no quieren meterle... A algo así... Y menos a la literatura... O a la escritura... Que se les hace un poquito... Medio ocurrido... No... Buena onda... A lo mejor sería... Cuestión de que los maestros... Supieran plantearles... Bien... Por qué les podría interesar... La literatura... Yo creo que cuando eres... Adolescente... Cuando tienes tres... O catorce años... Quince... Es el momento perfecto... Porque... Empiezas a experimentar nuevas cosas... Te empiezas a enamorar... Empiezas a conocer muchas situaciones distintas... Que a lo mejor... Puedes encontrar... Un reflejo... En los libros... Y... Con eso puedes... Yo creo... Lo... Que puedes percibir... Del mundo... En una época... En la que se está cambiando tanto... Tu... Un interno... Y obviamente... Pues si te... Ya te das cuenta... De que empiezas a... A agarrar... Con el lápiz... Y arrastrarlo... Este... Te preparas un poquito... Para que... Todo eso tome una forma... Pues... Más bella... Literalmente... Literalmente hablando... Entonces... Te puedes tener que vivir algo... Igual... Por hobby... O... O... Hacia lo profesional... O... ¿No? Vamos a un corte promocional... De estación... Regresamos en un momento... Estamos en... Yucasi... Comida casera japonesa... Y... Que estaba en que... Boulevard Las Flores... Número 80... Dijimos... En Gómez Palacio... Bueno... Para mí es Gómez... No sé si alerro... O sea... Yo llegué por Gómez... Así que... Me quedé aquí más cerca... Y... Regresamos en un momento... Esto es... Cultura Total... Mi nombre es Franco Díaz... Continuamos... Facebook... Twitter... Y Unstream... Cultura Total 1... Correo electrónico... CulturaTotal... Arroba... Live.com.mx... ¡Regresamos!